Me dan vergüenza a los eventos en Chile. Atención, mira. Ellos se lucen en los eventos y alfombras rojas. Actores, actrices, modelos y rostros de televisión se lo pasan de un lado para otro asistiendo a estrenos, promocionando marcas y luciendo sus mejores pintas. Pero la actriz Luciana Echeverría dejó chico el nombre de la teleserie que protagoniza al transformarse en la verdadera poseída y despotricar cual endemoniada en contra de los tan de moda eventos sociales y los personajes que gustan de asistir a ellos. Fíjese lo que dijo en su última entrevista a la revista Caras. No voy a eventos sociales, los encuentros falsos. La mayoría de los asistentes tienen ansiedad de demostrar algo. Ahora hay un boom sociality súper fuerte, con marcas que te auspician y visten. No me interesa, siempre he confiado en el trabajo y mi pega es actuar. Si me llaman de un canal será por eso, no por la empresa que represento. Me daría vergüenza. Así no más, sin anestesia. Luciana Echeverría dijo no estar ni ahí, con mostrarse en eventos sociales que por estos días son furor entre nuestros famosos y varios de sus colegas. No será mucho. O sea, que nunca escupa el cielo porque le puede caer en la cara. Yo no sería tan drástico con mis opiniones porque uno nunca sabe lo que puede necesitar hacer. Yo creo que está poseída a lo mejor. Hay de todo nomás. Yo tampoco soy mucho de eventos. Yo creo que peca de juventud aún. Y uno lo aprende a la mala. Porque el evento social es exactamente lo que ella dice, vamos a demostrar algo. Y no hay ninguna vergüenza en eso. ¿Demostrar qué? Como la Diego Nueva. Mira, yo creo que se han puesto más exigentes las galas y los premier y todo eso. Y eso puede ser un poco más aburrido para uno que le hacen entrevistas, le sacan las fotos, la velan al día siguiente, etc. Yo creo que ella tiene razón en el sentido de que hay personas que van a demostrar algo. Pero hay otros también que necesitan esa pantalla y necesitan comunicar cosas y van a los eventos para participar, para ser parte de los medios de comunicación. Quizás a veces uno tiene ganas de ir a un evento y ni siquiera te invitan. Así que creo que no hay que menospreciar cuando alguien te trata bien o una marca te trata bien. Así que creo que sus comentarios no son al lugar. Lo encuentro un poquito injusto, lo entiendo. Están todos sobre hecho opinar. Pero tampoco, siendo que no va, tampoco entiendo lo que está pasando adentro. Ojo, Luciana, que no lo decimos nosotros. Al parecer varios piensan que ella está generalizando y diciendo a la gran parte de sus colegas que son más falsos que amor de reality. ¿Será que estos eventos no sirven para nada? En tu caso, ¿por qué vas a los eventos? Porque estoy asociada a algunas marcas que me invitan. También, por supuesto, para hacer redes. Yo tengo que hacer entrevistas todas las semanas. A mí me gusta ir porque hay copete gratis, básicamente. O si una marca con la que yo tengo algún tipo de relación, que obviamente hay un canje o algo. Te encontráis con gente que no te encontráis siempre. Y es que es un lunes, que yo ahora estaría en mi casa haciendo nada y estoy acá. El evento social lo que hace es reunir a mucha gente en torno a un producto o lo que sea, idea que se quiere vender. Y la idea también es invitarte a hacer networking y a conocer gente como tú, que a lo mejor también pueda enganchar en este producto. O sea, todos ventan en un evento social. A lo mejor en un evento ella podría conocer a un productor de cine. Nunca se sabe. A mí me han salido de esos lobbies, llamado lobbies, yo les llamo a esos eventos de lobbies. Conocés mucha gente. Aunque también hay quienes apoyan los impulsos de la poseída, que no dejó títere con cabeza. La Luciana es súper amiga mía. Y sé que en el fondo lo que está diciendo no es una parada de chica rebelde. Es así, es súper consecuente con lo que piensa y con lo que hace. Ella opina a ella y me parece bien. O sea, está todo bien. Cada uno hace lo que quiere, ¿entendí? Y donde se sienta cómoda y le haga sentido estar en un lugar o no. Puedo estar un poco de acuerdo. Sí. Sí, generalmente creo que es más por el evento que aparece la gente, más que por el compromiso. O el venir a ver efectivamente una película o una obra o algo así en particular. Creo que puede ser más el figurar que el realmente estar apoyando el arte. Esto es como una fiesta. Sería como decir que uno, si uno no quiere ir a una fiesta, no va a una fiesta. No veo que haya ningún drama ni ninguna... O sea, encuentro súper legítimo. Pero Luciana Echeverría también juró que le haría vergüenza que la llamen para representar marcas comerciales. Claramente se le olvidó que alguna de sus colegas más destacadas, como Mane Suet, Paola Volpato o Javiera Díaz de Valdés, son casi icónicas en las grandes tiendas. Sin contar que personajes como Raquelita Calderón o Bestalag son embajadoras de conocidas marcas. ¿Cree usted que Luciana no hará nunca un comercial? Sí hay que tener cuidado con escupir al cielo. Hay distintas razones por las que uno va a un evento, no solamente por figurar. Lo que pasa es que igual la Luciana es chica, es joven y bella y puede decir lo que quiera. Tal vez más adelante cuando ella crezca y vea cómo funciona la cosa, puede cambiar de opinión. Es que una cosa lleva a la otra, creo yo. Si tú eres una muy buena actriz, una marca se puede interesar en ti. Creo que se llega desde ese lado, no desde la marca hacia el trabajo doctoral. Creo que es el trabajo doctoral que te lleva hacia la marca. Uno tiene su estilo y lo importante es ser fiel al estilo que tiene uno. Y también el estilo de uno va cambiando a medida que pasa el tiempo. También como de repente cosas que te importaban cuando eras más chica, después, no sé, te relajás. Pero también es cierto que hay marcas que yo no sé cuál es la gracia que ven de poner en sus páginas sociales que estuvo determinada persona muchas veces, que no tiene nada que ver con el perfil de lo que ellos están presentando. Pero el trabajo que se hace con las marcas es pega, es mucha pega. El trabajo que se hace con las marcas de forma, es mutuo. Por ejemplo, yo apoyo una marca en un evento social y esa marca a mí me paga el disco. Realmente cuando uno está afuera lo ve como subir las fotos en las redes sociales, verse bonito en el evento, son dos horas de producción por evento más o menos. De todas maneras, varios famosos aseguraron que asistir a un evento podría ser más beneficioso de lo que imaginamos. No solo porque servirían para hacer lobby, sino que también los pondrían en contacto con el público para el cual trabajan. No nos olvidemos que nosotros somos actores esencialmente en un diálogo con el público y son instancias importantes para conocerse entre colegas, para dar a conocer el trabajo que uno está realizando. Y son fiestas. ¿Vos sabías que la persona, según la manera y el modo en que se relaciona humanamente con otros, de tres mayores beneficios y ganancias, no lo encuentro malo, está buenísimo, es sembrar, es construir, es armar? ¡Ah sí! Luciana Echeverría se mandó unas declaraciones que nos pasaron inadvertidas en la farándula chilena. ¿Qué pensar ahora de lo que nos dijeron los famosos adictos a los eventos tan de moda por estos días? ¡Sí!